Santo Domingo es la marca de indumentaria de Socorro Migoya, que también se presentó en Sociedad. Compartimos imágenes. Santo Domingo viene de un sueño desde pequeña, desde los desfiles que organizaba con mis muñecas. Y bueno, en todas las etapas de mi vida fui plasmando lo que siempre quise hacer, que es esto. Y Santo Domingo es algo relajado, es algo lindo para que la mujer se sienta linda. Se sienta linda en cualquier momento del día y esté arreglada. Y con algún pequeño cambio ella pueda modificar de una tarde linda a una noche espectacular. O sea, Santo Domingo es eso. ¿Cómo es esta colección? Esta colección es algo fresco. A mí me gusta mucho el estampado, el vuelo, los colores vivos. Me gusta mucho eso. Me gusta destacar también que cada cuerpo se sienta cómodo con las formas de las prendas que se proponen. ¿Cuánto tiempo llevó a hacer esta colección que hoy es una presentación en Sociedad? Sí, toda mi vida, Rosana. Viene, en realidad que vine trabajando mucho hace un año cuando decidí abrir la fábrica de indumentaria. A ver, estoy como diseñadora y también soy fabricante. diseño y tengo la capacidad de tener un equipo de gente. La verdad es que me apoya un montón. Entonces me siguen en la locura de estar, no sé, armando, sacarle, poneles, cortale, hacerle todo. Así que la verdad es que es eso. Bien, hablemos de ese equipo de trabajo. Genial. Mujeres, mujeres sobre todo muy humanas. Y la verdad es que son mujeres reales porque yo decidí no comprar maniquí en el taller. Yo digo, no, acá no quiero maniquí, acá quiero que se prueben ustedes, que hagan ustedes, que la desfilen ustedes la ropa. Porque ustedes son las mujeres que van a llevar Santo Domingo arriba. Así que son ellas las, la verdad es que no son solamente las costureras, las modistas, no, son ellas las modelos en realidad de la colección. ¿Dónde te encuentran, Socorro? ¿Dónde encuentran la colección de Santo Domingo? A ver, Santo Domingo todavía no tiene un lugar puntual. Va a estar abriendo sus puertas a la venta en el evento próximo que va a ser Siete Reinas. Ahí recién vamos a estar largando la venta por primera vez Santo Domingo. Y después a través de las redes sociales Santo Domingo Corrientes y por Facebook en Santo Domingo también. Van a poder estar haciendo sus consultitas, donde nosotros ya nos vamos a ir haciendo de buenas amigas y le vamos a ir invitando a nuestro futuro localcito, futuro lugar de reuniones para elegir lo que más nos gusta.